I just wanna get high on my lover Veo una muñeca cuando miro en el espejo Kiss, kiss, look in all the eyes Think I may go out tonight I just wanna ride, get high in the moonlight I just wanna get high on my lover Veo una muñeca cuando miro en el espejo Kiss, kiss, look in all the eyes